Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Tipo de panel, monitor Full HD, 1920x1080p a 75 Hz, con una relación de aspecto de 16,9 y un panel con retroiluminación LED IPS Mate Antirreflejos, 2 millones de píxeles, 16,7 millones de colores. Tiempo de respuesta, 2ms con overdrive para una imagen suave que se ve nítida y fluida sin desenfoque de movimiento. Vista panorámica, ángulo de visión amplio de 178 grados para mayor claridad desde cualquier ángulo de visión. Montaje VESA, monte la pantalla en paredes o soportes con un patrón de montaje VESA de 100 metros, soporte de montaje no incluido. Luz azul baja, ejerza menos tensión en los ojos ya que el modo de luz azul baja cambia los colores a un espectro más cálido y hace que los blancos sean más naturales. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.